Hotel El Paraíso, Tandil. El Anas Don Cándido presenta su quinto remate el viernes 10 de julio en el Jockey Club de Córdoba. No te lo podés perder. No te lo podés perder. El Cobertizo 584 arranca con las pruebas más altas que se desarrollaron en el Club y Pico Abril. También te mostraremos los productos que serán presentados por el Anas Don Cándido en su próximo remate y cerraremos este capítulo con el último día de competencias en el Anas Don Carlos. El Club y Pico Abril cerró su jornada con las pruebas más altas de la Copa Sur del Gran Buenos Aires. Pero además desarrolló su típico gran premio, Abril Club de Campo, el cual fue entregado por su presidente. Y ahora vamos a ver las categorías más altas de salto. 1.35 y 1.40. Así que prepárense. ¿Cómo está Hugo? Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo vio el recorrido? Lindo, lindo recorrido, lindo el desempate. La verdad que buen armado de julio. Bien lindo. Fue interesante el desempate porque se hizo como tenso, ¿no? Estábamos todos ahí a la expectativa. Sí, sí, hubo un error mío también porque para la última línea eran 7 galopes, metí un galope más y ahí fue donde perdió un segundito. Pero bueno, eso pasa cuando entrás primero, después ves los otros y decís... Hubiera hecho eso. Claro, exacto. Los primeros a veces les toca eso, les pasa eso. Exacto. No tenía pensado ni saltar, la verdad es esa. Pero bueno, como mi caballo nuevo, pensé que era bueno hacerle una pasada antes de la 1.40. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, muy bien. Bueno, sí, me imagino, vimos ahí el festejo con todo, ¿no? Con todo el equipo festejando porque la yegua es su segunda prueba de 1.40 y muy bien, muy bien. Bueno, te ha dado una satisfacción en poco tiempo. Siempre la satisfacción es ella, muy buena. ¿Hace mucho que la estabas montando? Yo hace dos años que la monto. Contá un poco del recorrido porque vimos que la última valla era bastante complicada, ¿no? En general el recorrido era bastante complicado porque todo era trabado, no había tiempo de poder agarrar un buen ritmo de galope y para los caballos todos los saltos eran esfuerzos. No había un salto de tranquilidad y poder continuar con el recorrido. Bueno, pero lo superaron bien. Sí, sí, muy bien. Segundo clasificado en esta prueba. Nos encontramos con Alejandro Laitán que salió número 2 en la prueba de 1.40. ¿Cómo estás Alejandro? Felicitaciones. Hola, ¿cómo andás? Bueno, feliz, muy contento. La verdad que fue un gran premio, bastante exigente, muy técnico, con decirte que hubo un solo cero falta y segundo quedé yo con cero y uno por el exceso de tiempo. Sí, aparte la última valla veíamos que era muy dificultosa, ¿no? Sí, era una línea que tenía dos opciones, a ser en cuatro galopando y en cinco corta y la verdad que tuvo muchas complicaciones. Sí, sí, veíamos, aparte como decías, solamente un cero si fue el ganador. Sí, un solo cero, un caballo mundialista, se preparó para los Panamericanos, un excelente binomio, un jinete también muy bueno. ¿Y el tuyo? ¿Cómo estuvo tu caballo? Bien, bien, bien. Viene de menor a mayor, un caballo que está recién en esta altura y bueno, el caballo va por más. ¿Hace mucho que lo estás montando? Sí, lo estoy montando hace cuatro años, cuatro o cinco años ya. Y aparte vos sos argentino pero vivís en Paraguay, o sea que viniste aquí para el torneo. Sí, soy argentino, nací en Tucumán y me nacionalicé paraguayo para competir por Paraguay. Bueno, Alejandro, te súper felicitamos, mostró si querés el trofeo a cámara, así mostramos el premio y bueno, muchos éxitos. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, como todos, como te voy a decir feliz, quiero mandar un saludo, yo sé que lo ven en todo el país, a Tucumán, a mis hijas que están en Tucumán, que las extraño mucho y seguro que me van a estar viendo. Y bueno, como te dije, vamos por más, ¿no? Nos encontramos con Daniel Vázquez, el presidente del Club Hípico de Abril. ¿Cómo estás, Daniel? Felicitaciones. Espectacular, bien, disfrutando un hermoso día, mirá que nos tocó, nos regaló el tata, ¿no? De este día y bueno, encantado, encantado con los sponsors, con la gente, con el concurso, con todo. Y encantado con ustedes también que nos dieron este magnífico servicio. Acabo de terminar la última prueba, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste a los jinetes, a los ganadores? Bien, bien, todo bien, la gente bien, se comportó bien el club, se comportaron bien los competidores, tuvimos asistencia perfecta, la gente contenta, no se puede pedir más. Aparte un día hermoso, y contanos un poco del club, además de lo ecuestre, ¿qué otras actividades ofrece para los socios y eso? Bueno, el club es completo, nosotros tenemos, somos un club de golf, club hípico, tenemos un centro deportivo importante, tenemos nuestra pileta, nuestro house, nuestro zoom, o sea, es integral. Abril realmente es la Disneyland de Argentina, como decimos nosotros. Bueno, si querés invitar a todos los socios a las próximas actividades. A todos, a todos, socios invitados y los que quieran, no hay problema. ¿Qué te pareció el día de ayer, las alturas más bajas, cómo las viste a los amazonas, a los jinetes? Bien, bien, y ayer hubo también casi un 40, un 50% más de concurrencia, pero bueno, entendemos que era por un problema de competencia estacional, pero bueno, todo bien. Bueno, te agradecemos mucho Daniel, la hemos pasado muy linda y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, señores, muchas gracias. Y así pasaba el campeonato de salto en el club hípico Abril, lo viste todo por el cobertizo. La Federación Ecuestra Argentina reitera a las instituciones y a los jinetes federados que las representan, que está prohibido competir en eventos no autorizados por la Federación Ecuestra Argentina. Se realizan bajo la denominación de concursos con invitación, encuentro hípico de saltos o cualquier otro nombre de fantasía o encubrimiento. No se incluyen en la categoría anterior a los concursos internos con participación de socios de la institución organizadora, ni casos especiales que puedan ser autorizados por causas que lo justifiquen. El Anas Don Cándido presenta su quinto remate el viernes 10 de julio en el Jockey Club de Córdoba. No te lo podés perder.